Y de capitalizar, hablamos de Chivas, se nota más en Chivas porque marca mucho menos de lo que marca América, pero América necesita también definir mejor, capitalizar mejor, tampoco ha rendido particularmente lo que se esperaba o lo que algunos tenían en expectativas puestas de Jonathan, no es el futbolista en estas seis o cinco, porque América tiene un partido menos, cinco primeras fechas que mucha gente creía que podía ser Jonathan Rodríguez. Que no llegó bien, Ricardo, y se nota. No, claro que no, iba a llegar bien. Ahora, es el futbolista que trajo, lo que pasa es que muchos creían que iba a traer al jugador de Santos o de Cruz Azul, es el futbolista de Arabia, el que estaba jugando, ese es el que llegó a la América, eso es lo que estamos viendo. Eso es uno y luego nada. Eso es normal. Lo que sí hay que señalar de la América es la posición que tiene la tabla con un partido menos. Claro. Un partido menos. Que de ganarlo serían siete, tampoco es que fuera así. Pero ya no hablas de lo mismo, ya no hablas de lo mismo, porque aquí ayer en la noche se criticaba mucho, Paco lo hacía también, por eso está calladita, ahorita ya se va a arrancar. Pero se criticaba a la América cuando el otro día se le alababa por el empate con el Real Madrid, cuando el otro día se le alabó el primer tiempo contra el City, donde se le criticó fuerte. ¿Quién le alabó? No, pues muchos aquí. ¿Muchos quiénes? Allá y allá y allá. Yo no. ¿Quiénes? Ah, no, lo del Real Madrid no. Yo no lo alabé. Y lo dije en su momento, que esos partidos eran innecesarios y que iban a traerle a la América esta situación. Fueron siete partidos, fueron ocho partidos en julio, y fueron siete en agosto. Y yo lo dije en ese momento, no vengamos, después de que se juegan esos partidos tal, a decir que la América que no gana, que está en Crips. No, porque América va a tener un arranque lento de campeonato. Esto es crisis. Aunque no, ¿qué va a decir Ortiz? No, pues sí, mi directiva me mató porque me puso a jugar contra el Chelsea, el City y el Madrid. Pero yo sí creo, lo que dice Ortiz lo dice muy bien, y me agrada y me congratulo. Pero no hay excusas. No, no, para mí es correcto aceptar sus partidos. Frente al Real Madrid, Chelsea y Manchester City tienes que jugarlos y después asumir las consecuencias. El problema es que no le trajeron beneficio en Liga cuando yo sí pensé que iban a traer beneficio en Liga. Evidentemente no, pero es que ni aunque lo hubieras ganado te iban a dar tres puntos en la Liga. Pero no puede haber una campaña de querer quitar al técnico. Tras cinco partidos en Liga, cuando tuviste que jugar, además de esos cinco, tres, viajando. Pero no puedes perder, tampoco puedes perder con Tijuana y con León y recibir cinco goles. Tampoco. Y yo sí creo que lo que le falta a la América es liderazgo. Todos nos acordamos de las figuras de la América de los 70s, de los 80s, ¿no? Todos nos acordamos de quién se van a acordar de este equipo de América. Los chavos, los niños, las niñas, ¿de quién se van a acordar? Memo. Bueno. Memo, ahora de Memo. ¿Quién es el líder en defensa? ¿Quién es el líder en el medio campo? ¿Quién es el líder en delantera? ¿De este año, dices tú? Hoy, este torneo. Porque Bruno Valdés sí tiene muchos elementos para hacer un histórico de América. No, 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 este torneo, Álvaro, este torneo, Álvaro, ¿quién es el líder del equipo? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un tipo que marca diferencia? Cuando los partidos, cuando todos los jugadores están del mismo color, donde no hay diferencia entre uno y otro jugador, hay uno que levanta la mano y con alguna genialidad sí está bien. Pero y en el medio campo, pero y en la defensa, pero en la delantera. Era ratito, Diego Valdés, muy acotabosa. Diego Valdés no aparece, el cabecito no aparece, Fidalgo, perdón, Fidalgo, el crack. ¿Quién? No, no, no. El crack que tanto dicen de Fidalgo. Todos aquellos que se enamoran de los jugadores. Es que han dicho, a ver, han mencionado a Fidalgo como crack. Tiene un buen partido hasta ahora en el torneo. Es que no marca diferencia. Y con tratas casi cuesta. Es que no marca diferencia. La pérdida de balón de Fidalgo es la que definió. Pero tampoco el cabecita, pero tampoco Diego Valdés. Es que nadie, ni Richard Sánchez. Henry ya carburó. Sí, pero a lo que voy, Álvaro, en América siempre, América se ha caracterizado por figuras. Figuras que te marcan diferencia. Hoy América no tiene ni figuras, ni líderes, ni futbolistas que marcan diferencia. Pero de ese nivel hace rato, ¿eh? No es de este torneo. Bueno, está bien, pero todavía le alcanzó. No los tuvo el América de Solari, a lo mejor tampoco. No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y tampoco Solari ayudó mucho. No. Y hoy al Tano le corresponde sacar ese liderazgo, buscar, si no puedes en las individualidades, un juego colectivo sólido en defensa y que te genere al frente. Hoy Ochoa no es garantía en la portería. No es garantía en la portería. Hoy la defensa, Bruno Amílcar Valdés, Bruno Amílcar Valdés se hizo viejo. Y eso que no tienen 30 años. Se hizo viejo. Bruno Amílcar Valdés, que tiene varios, varios elementos y argumentos para ser considerado un histórico de la América, se hizo viejo. Cáceres no sirve para maldita la cosa. Cáceres no sirve para maldita la cosa. Recuerden que le costó un título en la CONCACAF en contra de Monterrey por una regla estúpida, pero interviene Cáceres, por supuesto. Igual decías de Aguilera y se fue al Atlas a hacer campeón. Qué bueno, qué bueno, felicidades, ni nos acordamos de él, ni nos acordamos de Aguilera. Richard Sánchez, hay que empezar en medio campo. Fidalgo, papá. No eras de nivel de primera división de España y aquí todos los malinchistas. Ay, Fidalgo, dame la ubre de la vaca. Ay, Fidalgo, dame la ubre de la vaca. Así. Sí, entonces, Cabeza Rodríguez. Lo mejor que ha hecho se lo quitaron. Cabeza Rodríguez, el gol contra Monterrey, le quitan una asistencia. No va a llegar a dos dígitos, Alvarito. Tiene que llegar o que lo corran, o que lo corran. Henry Martín, te tardas en prender. Tardas en prender, Henry Martín. Henry está haciendo goles. Qué bueno, qué bueno. Henry ya le hizo gol al Cicla. A Henry le urge ponerse las pilas porque hoy está perdiendo la carrera por ese último lugar. ¿Dónde está Diego Valdés? Está seguro, el Tata tiene todos seguros, ni te preocupes de eso. No, no, no. No caben todos, no caben todos. Es más, es o Henry o Santi. Están seguros. No hay pa' más. En fin, ya hablaremos de Santi, entre otras cosas. Diego Valdés, te trajeron para gobernar este equipo en la ofensiva, Dieguito, papá. Por favor, por favor. Tienen un maldito partido. No pueden perder. Solo los Pumas, solo los Pumas permiten que la MLS vayan al Mundial de Clubs. Álvaro, Diego Valdés ya lo mostró en el América el torneo pasado. También es bien fácil. Pum, pum, pum. Bajo esa lógica, bajo ese papacho, tus chivas no mejoran. Aquí se exige siempre. En tres, cuatro jornadas hablamos. A ver qué dices de la América. Aquí se exige siempre. En tres, cuatro jornadas, incluido su partido pendiente. Si obtienen cuatro victorias consecutivas, ¿qué es eso? A mí me gustaría verlos de director deportivo de América a ti y a ti de Chivas. Me encantaría. ¿Por qué? Porque me gustaría. Ok. Cuando regresa a Chivas me llevas. ¿Me gustaría un mes? Cuando regresa a Chivas me llevas. Paco, yo sí lo haría campeón. ¿Sabes por qué? Yo a mi equipo sí lo haría campeón. Me encantaría verlos entrar al vestidor y hablarle así a... Yo sí lo haría campeón. Ahora, no está fácil lo que le viene a América, ¿no? Digo, es el partido de Los Ángeles. Ricardo, peor a Chivas. Peor a Chivas. Los rivales de Chivas peor, ¿eh? No sé, pero tiene que ir a Los Ángeles como sea y en el marco del torneo que se vaya a disputar. Va a estar muy obligado, porque es un partido en teoría accesible, pero muy obligado a hacerlo muy bien con Juárez en casa. Y luego Pumas y Pachuca. Pumas que viene Joan Gamper lo tiene que ganar. Parece muy complicado, ¿eh? En la cancha, ¿quién es el líder? No, no hablemos de Ochoa. ¿Quién es el líder de América? No hay. No hay. ¿Cómo? ¿Y entonces cómo? No hay, es terrible. ¿Y entonces? ¿Pero por qué no hablemos de Ochoa? Es terrible. No, no, porque él es. De los que salen media cancha para adelante. Pero él es el portero, pero de los defensas medios y delanteros. Porque América tenía no uno ni dos, ¿no? Tenía varios.